Lo que pasa es que Automoto fue creado por Arnaldo Consoli, que nadie se acuerda, eso es otra cuestión. Yo te digo cómo se formó, bajando un poquito el televisor, yo te digo cómo se formó. Primero, una comisión... Aguantá un cachito, Norma, porque me está matando el oído. Bajá un poquito, Fer, el retorno. Anda demasiado bien esto, realmente. Bueno, ahora sí, Norma. Bueno, primero Consoli, ¿te acordás que vos tenías un taller mecánico? Sí, tenía una concesionaria en aquel entonces. En ese taller mecánico se firmó a formar el Club Automoto, que era el que corría carreras que le llamaban Pista Blanca. Sí, señor. Bueno, eso está todo bien. Cuando se terminó la carrera, formaron el Club Automoto Club Deportivo. Claro. Ahí vino. Entonces, ahí Consoli, que es el que formó todo, que nadie se acuerda ni lo nombra nunca, se reunió con un montón de gente y el señor Boleta, ¿te acordás que tenía boliche o no sé cómo se llamaba? Pepe Boleta. El bar o boliche les prestó el lugar para que se reunieran ahí. Y ahí se formó el Club Automoto Deportivo. Exactamente. Y te digo más. Consoli tenía en su auto una banderita con la insignia color de automoto, gordó y rojo. Azul y rojo, perdón. Tal cual. Y pensó, ¿y qué nombre, qué camiseta le ponemos? ¿Y por qué no le ponemos la insignia que vos tenés en el auto? Y así quedó la camiseta de automoto, que no creo que nadie se acuerde. Qué linda historia. Vos sabés que esa historia me la contó en más de una oportunidad, tal vez no con tanto lujo de detalles, el desaparecido Palito Gambirazzi, que yo siempre lo cargaba. Claro, claro. Que fue de los primeros jugadores, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que, ¿sabés qué me molesta? Que no se acuerden para nada de Consoli, que fue el que creó todo, mi amor. Y una triste piedrita le ponen en su nombre. Es lamentable. Bueno, a ver, a veces pasa en las instituciones, yo formo parte del cluñón, no de la comisión, y a veces uno tiene miedo porque sabemos perfectamente de que ha sido tanta la gente que ha trabajado. No, por supuesto. Incluso, tanto los presidentes, que vos por ahí no estás exento de meter la pata. Pero es muy bueno que nos cuentes esta historia para que en una próxima oportunidad se lo tenga en cuenta. Para que por lo menos la población escuche cómo se formó el club. Porque no se formó de cualquier manera. Hubo gente que trabajó, que hicieron de todo, lucharon, hasta que consiguieron todo eso, ¿viste? Claro. Entonces me duele cuando veo que hacen tantos homenajes, que están muy bien a las personas que se lo han hecho, pero nunca, Fonsoli, nada, mi amor, y yo siquiera un recuerdo triste. Seguramente, seguramente después de escuchar este pedazo de la historia, que por otra parte está en la institución, pero bueno... Esperemos, 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 ¿viste? Que sí, que... Esperemos que sí. Bueno, Miguel, te lo agradezco de alma, te pido mis disculpas si te colobé, te lo viste, te lo quería decir hace rato que lo tengo, ¿viste? Pensado, digo, no puede ser, no puede... Nosotros éramos muy amigos de Fonsoli y con toda la familia. Yo me acuerdo, bueno, yo me tocó estudiar con Analia, que es la hija. Claro, claro. Íbamos a la escuela juntos. Analia vivía en casa, que era chiquitita, yo la ayudaba, vivía en casa, ella, la mamá, todo el mundo. Entonces me duele, me duele, sinceramente me duele mucho, pero bueno, las historias son así, esperemos que ahora alguien razone un poquitito, ¿eh? Norma, te agradecemos y gracias por este testimonio. No, yo te agradezco a vos por permitirme decir esto en la televisión, así que muchísimas gracias, Miguel. Muy bien.